Reina Sequera Reina Sequera, nació en Caracas en 1963, es licenciada en Educación, 1992 de la Universidad Nacional Simón Rodríguez. Actualmente secretaria general de la Organización Política Nacional Poder Laboral, con el cual se postula como candidata a la presidencia de la República. También para las presidenciales recibe el apoyo de Unidad Democrática, lo que significa que los votos emitidos por Unidad Democrática serán cuantificados para Reina Sequera. Ha estado vinculada a las luchas laborales y políticas a favor de la clase obrera y trabajadora. Ha sido candidata a presidenta de la CTB en el año 2001, postulada por un ala disidente del Oficialista Frente de Trabajadores Bolivarianos 200. En el año 2010, Reina Sequera fue candidata a diputada a la Asamblea Nacional en Antímano, Caracas, nominada por varios partidos de tendencia izquierdista, pero sin apego al chavismo. Opina, Pana, Poder Laboral, Piedra, entre otros. En el 2005 también se postuló en las parlamentarias de ese año a diputada de Parlamento Andino, esta vez apoyada solo por su partido Poder Laboral.